Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una ensalada, vamos a hacer un aderezo, va a estar muy sencillo, tan fácil que hasta yo lo puedo hacer. ¿Qué les parece? Vámonos rápido a ver los ingredientes, ¿de qué se trata? Vamos a hacer una ensalada con camarones en aderezo de aderezo y chipotle. Es tan simple y tan sencillo que de veras yo lo puedo hacer. Vámonos a los ingredientes, ¿de qué se trata? Ya tenemos el título, ensalada con camarones en aderezo de cereza con chipotle. Necesitamos media taza de aceite oleico, un cuarto de taza de mermelada de cereza sin azúcar, un cuarto de taza de vinagre balsámico y si no, utiliza vinagre de manzana, una cucharada de miel de agave, una cucharada de mostaza, una cucharadita de chile chipotle seco y esta es una delicia y ahorita se los voy a mostrar. Una cucharadita de cilantro picado, fresco, sal y pimienta. Eso es nada más para el puro aderezo. Para nuestra ensalada es algo también muy simple. Vamos a utilizar 400 gramos de camarón pacotilla fresco. Hay una diferencia entre el fresco y el previamente congelado y ahorita van a ver el color. 200 gramos de lechugas mixtas, 100 gramos de semillas mixtas, pueden incluso llevar alguna fruta seca, un chile poblano en juliana, media taza de cebolla en juliana y cuatro porciones de mango deshidratado y ahorita vamos a ver ese mango de qué se trata. Sale pues, arrancamos, comenzamos y está simple y sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí en este bowl o en este tazoncito tengo ya un poquito de cilantro picado y vamos a agregarle aceite oleico. Hoy voy a intentar cocinar sin tocar absolutamente nada de los ingredientes con las manos para que vean que también se puede incluso hacerlo. ¿Qué sigue? Pues vamos a utilizar el vinagre, vamos a vaciarlo aquí en nuestro aderezo, en nuestro aceite y vamos a ponerle ya de una vez, ¿qué cosa? Vamos a poner de una vez la mermelada de cereza, que es una delicia también. Vamos a ponerle también un poquitín de miel. Acuérdense, todo eso que estoy haciendo ahorita es nada más para el aderezo. Fíjense nada más qué delicia, qué sabroso está. Y lo que vamos a utilizar como un emulsionante es la mostaza dillón e inclusive también lo que el aderezo nos va a ir dando con la mermelada. ¿Sale? Y ahora sí, aquí es donde viene el chile, ay chipotle seco. Vean nada más qué delicia es esto. Hasta ahí, este es un chile entero, entonces es bastantito. ¿Qué sigue? Pues vamos a revolver muy bien y mientras devolvemos quiero que vean algo. Estos son los camarones pacotilla de los que estaba platicando. Estos camarones pacotilla, básicamente lo que son es el camarón fresco del Golfo, chiquito, pelado y puesto en refrigeración. No está previamente congelado ni nada por el estilo. Llega así y cuando lo ven en los supermercados, cómprenlo. Es una delicia. Es un poquitín más caro que el pacotilla normal, pero es lo más sabroso que se puedan ir encontrando. ¿Qué sigue? Vean ya nada más. El aderezo ya está listo. Ahora sí, levantando las manos como en concurso. Ya está listo. Así de fácil está. Y lo único que nos queda ahora es seguir acomodando el resto de los ingredientes. Vamos a poner un poquitín de cebolla en nuestra ensalada. Así nada más por aquí arriba. Vean nada más qué delicia. Estos se van para un lado, para el otro. Vamos a utilizar también chile poblano fresco, sin coser, sin nada de nada. Así como está, naturalito y le va a dar un sabor muy especial. Y ahora sí, vamos a poner las nueces y las frutas secas aquí encima. Y esto le va a dar un saborcito muy especial, porque muy pocas veces estamos incluyendo estos ingredientes en nuestros aderezos y en nuestras ensaladas. Vale la pena, le van a dar una vista muy interesante y aparte de dar una vista muy interesante, le van a dar un sabor muy especial. ¿Qué sigue ahora? Siguen estos camarones. Que vean nada más qué delicia. Ay, 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 ay. Hasta mi productor dijo, ay, qué rico. Imagínense cómo está, ¿eh? Así se está, ¿eh? Así los queremos. Y ya lo único que nos falta por hacer es, ¿qué cosa? Este mango deshidratado ya lo vamos a encontrar así en las citas. Vamos a ponerlo aquí a un lado de nuestro plato para dar una vista diferente. Y esto es el toquecito de los 200. Es lo que marca la diferencia de un aderezo o de una ensalada que te vale 60 pesos en cualquier lugar y de repente vas a un restaurante caro y por ese toque especial, ¡pum! Se va para arriba en 200 pesos. Ahora sí, el aderezo. Vean nada más. ¡Qué delicia! Y aquí ya van los trocitos de chipotle encima y eso es lo que le va a dar un sabor impactante a nuestra ensalada. ¡Qué huele! Tan fácil y tan sencillo que hasta yo lo puedo hacer. Quieren el aderezo, quieren la ensalada, métanse a mi Facebook, busquen Chef Oleico Franz y ahí ya lo van a encontrar. No, mentiras, al ratito lo pongo. Y las fotografías también del día de hoy. Quieren en Twitter, busquen Chef Oleico Franz y listo. Así de fácil me encuentran, tienen la receta, escríbanme adónde, a franz.chefoleico.com y ya. Así de sencillo. Nos vemos en el próximo programa. Josué, Claudia, a ver qué les parece. Está delicioso y súper fácil de hacer. Ahí nos vemos. Gracias. ¡Gracias!